Hola, hola, bienvenidos de nuevo a mi canal, un canal de jardinería en el que juntos aprendemos. Mi nombre es Sandra y hoy tengo para ustedes un vídeo súper especial. Y sí, no me van a ver plantando. En este vídeo no vamos a plantar, no vamos a abonar, no vamos a hacer mantenimiento de plantas. Este vídeo es de herramientas para jardinería que tal vez no son de jardinería. Bueno, como les dije desde el principio, este es un vídeo de jardinería con accesorios o artefactos que no son para jardinería. ¡Magola, para! Ven para acá. Aquí. Mi gorda, pero ¿por qué coges el lado más difícil? Por acá, por acá. Eso, arriba. Una, dos, tres, arriba. ¡Mola, se está tan gorda, mamí! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Saluda a la cámara! Mira. Y bueno, como les contaba al principio, hoy quise hacer un vídeo de mis herramientas que utilizo muy comúnmente en jardinería, que muchos de ustedes me han preguntado que dónde las consigo o qué son, o que yo por qué salgo con tanto chechere. Entonces, hoy quiero compartir cosas que tal vez no sean de jardinería, pero te puedan ser útiles en tu proyecto jardinero. Entonces, comencemos con algo que me dio un amigo plantulero también. Me lo regaló de cumpleaños, creo, no sé si fue el año pasado, bueno, pero me lo regaló un amigo y creo que me dio en el clavo. Me conoce también, que sabe que a mí me encantan las herramientas y fue este cinturón de constructor, donde cuando yo salgo por el jardín, me lo pongo en la cintura y ahí coloco todas las herramientas que necesitaré si estoy haciendo un recorrido por el jardín. Porque muchas veces uno necesita un palito para abrir huequito o para mover algo, entonces lo tengo aquí adentro. A veces necesito ganchos para alargar o acortar mis macetas que tengo colgadas en todo el jardín y aquí los cargo. Otras veces necesito organizar mis alocacias o mis plantas que tienen esos tallos largos y que a veces se van para los lados. Entonces, con este artilugio que compré en una página de internet, lo que hago es abrazar los tallos y juntarlos todos para que las hojitas de las plantas y los tallitos queden derechitos y juntitos. Y también lo guardo en mi cinturón de herramientas. Otra cosa que siempre necesito cuando estoy haciendo recorrido por el jardín es este, no más bien esta brocha de maquillaje que la utilizo para limpiar las hojas de mis plantas suculentas cuando les caen muchas hojas secas de otras plantas que tengo en el jardín para no afectarles mucho la pruina y ser delicadita con ellas. Un elemento de cosmética que sé que muchos y muchas de ustedes utilizan para la limpieza de sus hojas. También lo guardo en mi cinturón de constructor. Aquí guardo más cosas, incluso cosas de las que les voy a mostrar en el video. Siempre, siempre, siempre guardo tornillos de ensamble en este cinturón. Perdón ahí por la tembladera porque también cargo un destornillador por si tengo que perforar el tronco de algún árbol o algún lugar donde fácilmente, solo con fuerza manual, pueda poner un clavo para colgar alguna de mis plantas o a veces hay tornillos de plantas que tengo colgadas en la pared que por estarlas moviendo y bajando para limpiarlas y todos se van aflojando entonces aprovecho y los aprieto. También tengo el palito. Este palito lo uso mucho, sí es una herramienta de jardinería cuando voy a abonar y o voy a poner tierra de diatomeas o cuando voy a poner, sobre todo, tricodermas y micorrisas para abrir el huequito profundo aplicar ahí el inóculo de micorrisas o tricodermas y luego taparlos para que el sol no dañe esas esporas de esos honguitos. Entonces siempre lo cargo. Miren que es demasiado cool. Aquí lo venden en una tienda que se llama Home Center me imagino que en cualquier de estas tiendas, de estas tiendas de constructor por departamentos viene sin esta, sin esta correa. Yo se la hice confeccionar con una riata, acá le llamamos una riata gruesa pero él viene listo para que se lo pongas a cualquier correa. No tienes que hacerle este artilugio, solo que, bueno, la cuchituber, ustedes saben. Otra herramienta que utilizo muchísimo es... Perdón, está haciendo un calor. O sea, la calor, terrible. Esta herramienta que me encanta, la amé. Yo cuando la vi en internet de una, supe que la necesitaba. Que la quería y que le iba a dar el uso que le estoy dando. Imagínense que un día viendo, así mirando por Amazon, estaba buscando una memoria RAM para uno de mis computadores que estaba fallando. Bueno, que estaba fallando en esa época y pasando, vi este artículo como para limpiar la CPU y los teclados. Y yo dije, no, no, no. Eso no es para eso. Eso es para otra cosa. O sea, yo le di el uso, me imagino que muchas personas también lo han hecho, de poder limpiar los ápices de las suculentas. Poder limpiar los ápices de las suculentas cuando estas tienen agua, polvo o restos de cosas del jardín que les caen. Es súper práctico, primero porque viene con una batería que le dura aproximadamente 40 minutos de trabajo. Viene con su puerto de carga, este es un tipo C, pero también vi que habían con puertos de carga tipo V y Lightning, creo. Y tiene variaciones en la velocidad y la potencia, porque si de pronto la planta es muy chiquita, hasta la puede arrancar, tiene bastante fuerza. Les voy a mostrar. Creo que lo voy a usar más durante este video porque está haciendo un calor aterrador. Me tocó incluso hacer el video dentro de la casa porque los perros andan de una pelea con los perros de los vecinos y no me dejan grabar. Otra herramienta que utilizo mucho en el jardín es este mazo de goma. Yo creo que ya me lo han visto usar en otros videos y lo utilizo para aflojar las plantas que están en macetas rígidas como barro o cerámica sin romperlas, porque como pueden ver, esto es de goma. No recuerdo el nombre de esta herramienta, si tú lo sabes, porfa, déjamelo en comentarios. Entonces, cuando yo quiero trasplantar una maceta y cuando la voy a sacar, veo que está súper, súper pegada. Lo que hago es golpear las paredes con cualquiera de los dos lados del mazo con el fin de que se vaya despegando y así sacarla con más facilidad. ¿Qué les parece? Está chévere. Le he sacado muchísimo jugo. Otra herramienta que utilizo con mucha frecuencia son estas pinzas de cirugía sin garra. Mírenlas aquí. Es una cosa súper bella. Y me gustan incluso más que los depiladores de las cejas que también utilizamos para retirar hojas muertas de nuestras plantas, porque al ser más largas y con la punta curva podemos llegar a lugares donde generalmente no alcanzaríamos. Por allá abajo, en el fondo de las hojas, es demasiado chévere, me encanta. Y esta es una pinza que pueden conseguir, si no la tienen, que creo que muchos ya la tienen, la pueden conseguir en estas tiendas de insumos médicos. Hay de materiales costosísimos por allá, como de metales traídos de uranio, yo no sé. Pero hay cualquiera de acero inoxidable sencilla, que es súper útil para la jardinería y aparte tiene la bondad de que no es plástica. Yo utilizo otra herramienta, que es este encendedor, para desinfectar mis artículos metálicos de jardinería, como por ejemplo estas pinzas. Entonces estas pinzas, al ser metálicas, obviamente resisten el calor. De estos tengo dos, porque la verdad me encantan, los uso mucho, entonces mantengo uno en el invernadero y otro en el biber. Ambos son de la misma empresa. Son de la misma empresa, les voy a dejar el nombre. La empresa se llama Hobon. Me imagino que hay más de estos encendedores de gas butano en Amazon. Estos son los que yo tengo y ellos por debajo vienen con su lugar donde uno puede recargarlos con un tarrito de butano y como también tienen la manera de regular la intensidad de la llama, que es algo fabuloso. Las utilizaba antes también para cortar vidrio. Y un día dije, no sé, no siento que estas herramientas estén bien desinfectadas. Y lo vi por allá y nunca jamás dejé, pude dejar de usarlo. Compré estos hace más o menos tres años, este hace tres años, este hace más o menos año y medio. Y los uso, como ustedes pueden ver, con mucha frecuencia. Compré un tarrito de butano que me costó como lo que es equivalente a tres dólares aquí en Colombia y todavía tengo para hacerle refill, para llenarlos y no se ha agotado. Entonces, en realidad es una cosa que recomiendo por su practicidad y por su multiutilidad. ¿O no les parece que podemos hacer un montón de cosas con esto? Como por ejemplo, encender estas velitas que estoy utilizando, que yo utilizo cuando estoy trasplantando, básicamente porque yo tengo mis manos muy resecas y no soy juiciosa como debería ser y no utilizo guantes para trasplantar. En realidad me encanta el contacto con la tierra, me fascina la sensación al moverla, al sentir la textura de la planta, para mí es muy importante como esas sensaciones. Entonces utilizo estas velitas, también utilizo otras de otra marca que se llaman Luz Patí, pero ahora estoy usando estas porque estas velitas tienen una historia detrás de ellas hermosas y es que la dueña de este proyecto es una señora que se llama Alegría y esa señora ha construido a través de este proyecto de aromas sanadores y curativos un proyecto de trabajo y formación para las mujeres pospenadas, que son mujeres que salen de las cárceles y que no tienen otra opción que salir a buscar qué hacer sin tener ni siquiera una hoja de vida limpia porque ya saben que acaban de salir de la cárcel, entonces ya hace un proyecto con ellas, les enseña a trabajar todo este tipo de aromas, de fragancias, utiliza, ¿cómo es que se llama ese producto? Este producto Karité para todas estas cremas y bueno, estas velitas y todo eso y a ellas las capacita para que ellas puedan poner su propio emprendimiento, entonces es algo que me conmovió y ahora las estoy utilizando, les voy a dejar por aquí sus redes sociales para que las sigan y apoyen ese proyecto tan lindo. Y la verdad es maravilloso, lastimosamente por cámara, no les puedo transmitir el olor, pero confíen en mí, tiene muchísimas plantas, creo que tiene hierbabuena, limoncillo, aparte su base es Karité, que es súper humectante, entonces te protege las manitos y te deja con una sensación de descanso y de plenitud y de relajamiento para empezar nuestra rutina de plantas. ¡Ay, me inspiré! Pero es la verdad, estos aromas causan eso. No se imaginan cómo estoy deshidratada. Otra cosa que es de jardinería, pero que muchas de las personas no lo usan, esto sí es de jardinería, es este termómetro y medidor de la humedad del sustrato. Sí, esto creo que lo consiguen en Amazon, esto me lo trajo un amigo de regalo cuando vino acá a Colombia, él vive en los Estados Unidos y vio en mis redes sociales que me volví loca plantulera y ha sido una herramienta súper buena para cuando yo me voy de viaje o otras personas que no tienen experiencia con las plantas están al cuidado de mis plantas. Antes era más fácil, ahora con este montorrón tontón de plantas es más complicado, pero me sirvió mucho para dejárselo en las manos a esa persona y decirle, solo riegas, sobre todo las suculentas, que la mayoría de la gente que está acostumbrada a las plantas de follaje no conocen como los periodos de riego de las suculentas, entonces tú simplemente cambias de aquí la opción, aquí es humedad, en la mitad creo que es la cantidad de luz porque también podemos medir la cantidad de luz que está recibiendo la planta y en el otro lado es la toma del pH. Entonces, esta es una multiherramienta, yo se las dejo siempre en humedad y les explico que cuando van a regar, cuando se encuentre en dry, que significa seco. Y es súper fácil porque es solo enterrarlo en el sustrato hasta el fondo y ahí nos muestra, no sé si se deja ver bien por la luz que estoy utilizando para grabar, si no se deja ver bien, yo les monto una fotito y aquí nos muestra que está húmedo, entonces ya está cerca a necesitar riego. Y así trato de garantizar que mis hijas suculentas queden bien cuidaditas y no me vayan, no me vayan a encontrar yo aquí con una mortandad de sucos. Imagínense, yo después de estar, de venir de viaje y encontrar a todas mis plantitas ahogadas. Yo sé que a muchos les ha pasado, yo sé que a muchos les ha pasado, entonces esta es una herramienta muy buena que puedes tener en tu casa, creo que no cuesta más de 10 dólares y aparte se recarga porque trae una foto celda, entonces se recarga con luz solar, no consume baterías y te puede salvar muchas plantas. A ver qué más tengo por acá, qué más tengo por acá, a ver, a ver. Bueno. Otra herramienta que está súper cool es este desbaratador, le decimos acá en Colombia, es un pequeño artefacto o artilugio o gadget que se utiliza altamente en modistería para desbaratar prendas, ¿cierto? Soltar ruedos o desbaratar alguna parte de la prenda para luego reformar la prenda. Yo lo uso, uno, porque me encanta, porque es metálico y puede soportar la desinfección con mi super gadget de jovón, y dos, porque tiene como la ergonomía perfecta para hacer estimulación de las yemas, de los tallos, de las suculentas. Entonces, yo ya les he mostrado en otros videos, pero les voy a mostrar acá. Con este llego súper fácil al lugar de la yema y la estimulo. Era solo para demostrarles, esto es un producto que estoy casi segura que no cuesta un dólar, ni siquiera, y es súper práctico para ese tipo de quehaceres. Otro de mis gadgets es algo que usaba mucho cuando estudié diseño industrial y es un bisturí de lanceta o un bisturí exacto. No sé cómo le dicen en sus países, me lo dejan ahí abajo. A mí me encanta por lo mismo que las otras herramientas. Primero, es metálico, entonces puedo desinfectarlo con mi gadget de jovón. Y segundo, como su nombre lo dice, es muy exacto y para hacer cortes en algunas plantas que uno necesita alta precisión y dominio. Ay, yo como soy de temblorosa. Bueno, pero imagínense, si yo soy así como, tengo pulso como de maraquera jubilada y aún así me sirve, entonces a ustedes que deben tener pulso de neurocirujano, yo creo que les va a servir mucho más. Por ejemplo, a estas plantas que se bifurca su tallo, que uno no sabe ni por dónde meterles la tijera para cortarlas, entonces sirve muchísimo porque uno se viene por acá, por un ladito, al ser la lanceta tan delgada, tú puedes acceder a partes súper estrechas y puedes ir haciendo el corte con paciencia porque no es no es el más grande, pues, y este tallo está gordo. Pero a mí me dio por traer la del tallo más gordo, hubiera traído otras que tengo de tallo más delgadito para quedar así como, toda una profesional, pero bueno, ustedes me entienden que lo importante es mostrar la verdad de los hechos. Y así lo hago yo, voy cortando con todo el amor y la paciencia y libero la roseta por este ladillo. Me traje el más lignificado. Ahí se me cayó al sustrato, entonces vamos a volver a desinfectarlo. Chiqui, chiqui, chiqui. Esperemos que se enfríe un poco. Y el último trocito. Aquí ya está Magola aquí roncando al lado mío. En serio que Magola se duerme. Magola duerme todo el tiempo, con razón está tan gorda. Y ya es una gorda divina. ¿Listo? Aquí quedó el tallo bien cortado y la roseta no se averió. Y ahora tenemos dos plantas cortadas quirúrgicamente con un bisturí para hacer maquetas. Aparte que es muy chévere porque las hojas de ese bisturí son desmontables, entonces se pueden cambiar con mucha frecuencia y trae su respectivo capuchón para proteger. Porque es en realidad un bisturí súper lesivo, o sea, eso le coge a uno el dedo y se lo tazajea. Bueno, como les mostré ahorita, en mi cinturón de herramientas cargo un destornillador. En este caso no es el que cargo siempre, este es otro, cargo dos. Uno que me sirve para apretar los tornillos de ensamble, como les conté ahorita, y este que lo utilizo para destapar macetas cuando me da mucha dificultad porque alguien, algo que odio, no la supo utilizar. Yo soy súper loca con la herramienta, de verdad. No se la presto a la gente. Si yo veo que es alguien que no sabe usar la herramienta, yo no la presto. Yo no presto ni mi herramienta ni mis colores del colegio. Todavía tengo los colores del colegio y tengo 42 años. La egoísta aquí, ahí les cuento. Ese horrible secreto de mi personalidad. Tengo esas dos cosas que no las presto nunca. Y alguien lo usó como no era y lo torció. Entonces dije, yo no voy a botar esto. Esto sigue siendo una herramienta súper útil para empujar las plantas desde abajo. Bueno, era una demostración, ya la estaba esparatando. Desde abajo para ayudarles a salir y también al ser así planita, la puede meter uno por los bordes para ayudar a separarla de la maceta. Así que si sus esposos tienen por allá destornilladores que no usan, cójanlos. Que a nosotros, los plantuleros, nos sirven muchísimo. Otra cosa que utilizo es este punzón. Este es un punzón que se utiliza para hacer puntillismo y para hacer decoración de uñas, bueno, para manualidades. Y como pueden ver, tiene dos cabezas diferentes, también son metálicas y con este también puedes estimular las yemas de tus plantas. Algo que todos los suculenteros creo que conocen son, es la seda dental. Son estos hilos dentales que nosotros los usamos para decapitar plantas que tienen sus hojitas supremamente compactas, que no hay por dónde meterle ni siquiera el bisturí exacto ahí. Entonces, las usamos para decapitar las plantas. Voy a tratar de mostrarles cómo se hace. Entonces, esta es una seda dental económica que es la que usamos acá. Es súper, a mí me gusta. Y lo que hago es elegir la zona de la planta que quiero cortar. Reviso muy bien que entre en la base de todas las hojas que no vayamos a cortar. Una hoja por la mitad me ha pasado porque mi falta de atención me ha causado problemas. La vamos bajando bien. Ahí. ¡Ay! Venga, que usted no va por aquí, Dios. ¡Ay, no! Es por acá. Listo. Ya corté la hoja por la mitad y hacemos un simple quiebre de cintura apretando. Bueno, como me apliqué la cosa de saumectante se me está deslizando. Entonces, para eso podemos utilizar otra herramienta que uso para jardinería que son estos guantes de electricidad, de trabajos eléctricos. Los uso mucho para cosas donde me vaya a lastimar las manos pero que necesite de alguna forma tener cierto grado de sensibilidad. Entonces, me quito mi anillo de pantera y voy a intentar enredarme este hilo en los dedos. Esperemos que como toda demostración salga perfecto. ¡Ja! ¿Saben qué me da miedo? Que le haga así muy duro y la maceta salga volando. Listo. Yo creo que ya fue. Vamos a ver. Perfecto. Perfecto. Listo. Entonces, como podemos ver, aquí quedó súper decapitada esta suculenta linda. Miren el corte tan limpio que hace. Miren la base cómo queda. Queda súper linda y así podemos reproducir nuestras plantas suculentas a las que a veces nos da mucha dificultad cortar porque sus hojitas están súper, súper apretadas. Vamos corriendo esto para acá, para acá, para acá. Otra cosa que utilizo que es para jardinería, sí es para jardinería pero que la uso de una manera un poquito diferente a la que se usa o para cómo se vende son estos molinitos de viento que utilizo aquí en mis plantas en mi jardín porque los pajaritos vienen a comerse mis suculentas voy a subir de nuevo esta camarita entonces las aves que son muy confianzudas vienen a comerse mis suculentas acá a mi casa entonces compré un molino de viento que viene compuesto de estos molinos de viento es como una florecita acá en el centro que también gira y vienen estos molinitos pegados así formando la florecita entonces lo que yo hice fue desbaraté saqué todas las florecitas que iban pegadas de aquí le pegué con alambrito y un poquito de silicona mira que se está roncando pero horrible yo no sé si lo oyen pero está roncando más que magola que es braquicefala y ronca y le está roncando impresionante debe tener una pesadilla bueno retomando le agregué este palito de chuzo entonces al comprar una que me valió ocho mil pesos que es como un dólar y medio así más o menos saqué de ella como seis o siete y las puse en diferentes partes del jardín y les cuento que me ha funcionado de una manera espantándome las aves que se me las comen me ha funcionado muchísimo pueden ensayarlo si encuentro una foto de cómo es antes de que yo lo desbarate se las muestro si no les toca ir a Dollar City que allá fue donde la compré miren estas pinzas también que son de garra perdón que son sin garra que te pueden ayudar para desmalesar esos cactus que como les he dicho pues yo no soy muy fan de los cactus me pareen divinos pero es que ellos lo chuzan a uno esto está perfecto para desmalesarlos sin uno perder un dedo y estos guantes son otros guantes de carnaza que yo los utilizo para manipular este tipo de plantas que tienen espinas que son tan rústicas y que como les dije yo me forraría toda en carnaza para que eso no me chuce porque no sé siento que duele mucho y yo no soy floja para el dolor pero bueno será que tengo algo personal con ellos otra herramienta que utilizo también para manipular estos cactus que son con espinas es esto no tengo la menor idea esta pinza como se llama la compré también en dollar city cuando la vi dije sé que uso darte lo supe de inmediato y la traje y miren que cool la forma en que uno puede sostener estos cactus si no se quiere poner los guantes de carnaza y si no se quiere chuzar para trasplantarlos o bueno cosas así esta me valió creo que dos dólares o tres no era muy económica yo creo que no fueron ni dos dólares la compré en dollar city a ver vamos a ver estas que son unas de las herramientas que más me gustan miren mi pañito de brocas yo misma lo confeccioné para que mis brocas estuvieran todas en un sitio que cuya más bella yo como me halago yo misma a María Meja güey que sé me encanta mi paño de brocas porque me gusta tener de las brocas para muro porque las utilizo para abrirle hueco a las plantas de cerámica o concreto nos sirven para las de cerámica para las de cerámica tengo una que es bueno esta es una voy a mostrarles una broca de muro que es como tiene como un sombrerito es de la forma en que yo las distingo cuál escojo el diámetro que necesite muchas veces cuando uno necesita para hacerles huecos grandes alrededor porque va a sembrar orquídeas entonces coge las brocas de muro más gruesas aquí hay otras miren con su capuchoncito y abre los huecos del tamaño del diámetro que quiera es un trabajo engorroso pero me parece que estéticamente quedan muy bonitas y valen la pena y para hacer agujeros en cositas así como de cerámica o de vidrio hay una broca especial esta es de Bosch pero hay en todas las marcas que viene recubierta creo que con tuxteno no estoy segura pero viene así como en esta forma de lanceta y también hay de diferentes diámetros dependiendo del agujero que quieras hacer yo los utilizo para las uso para hacerles unos agujeros bien lindos a los pocillos a algunos platos que utilizo que reutilizo para jardinería y el agujerito queda súper profesional cuando no hago eso utilizo un clavo de acero un martillo y un bongo con agua y llego y tiquiti y les hago también su agujero pero generalmente me gusta que queden bien bonitas aquí hay otra marca de ese mismo tipo de brocas esta es miren que esta es otra marca pero la forma sigue coincidiendo así con esta lanceta estas son para perforar estas baldosas las losas de los baños vidrios ay que le pasó a mi gorda tuvo una pesadilla magola y se despertó toda aterrada bueno aquí les ah bueno y para las macetas de plástico yo uso las de las brocas de madera las brocas de madera vamos a ver si tengo acá de madera ah mira aquí hay una que me encanta esta broca esta broca es de madera yo la uso porque es maravillosa para abrir los agujeros también utilizo una que les he mostrado que les voy a poner aquí al lado que no la tengo en este paño no sé por qué razón no está en el paño se las voy a poner por aquí que aquí le llamamos avellanadora también me encanta porque con una sola broca puedo hacer diferentes diámetros de agujero en las macetas plásticas y también uso las tradicionales de madera el diámetro de la broca según el tamaño del agujero que tú quieras realizar vamos a guardar bien mi pañito de brocas es que mire hasta le hice moñito todos los amigos míos que vienen acá que les gusta la herramienta me dicen que les haga uno y yo soy toda creída de una saco la máquina se lo me creo toda o sea es que es muy cool mire no se le pierden a uno un bolsillito para cada una y por último y el más común y más utilizado y menos esperado porque sé que todos lo usan es el taladro me gusta inalámbrico básicamente porque no me me embalo en diferentes partes del jardín con ese cable no necesito una conexión a luz aquí es donde pongo mi broca dependiendo de la que necesite sea la de muro sea la de madera para plástico o sea la de cerámica para vidrio y cerámica y me encanta porque puedo manejar lo pongo siempre en destornillador si es en plástico y en taladro si es en cerámica o en o en barro o terracota porque el percutor al hacer el golpe de la percusión puede ayudar a que se rompa tu maceta y no es lo que queremos amo este artefacto sirve para todo no me encanta yo creo que ha sido todo por hoy espero que les haya gustado el video y más que les haya gustado les haya sido útil les haya dado ideas les haya aportado algo de de valor para sus vidas para su proyecto jardinero para todo lo que hacen todos los días con sus hermosas plantas si te gustó este contenido y no te has suscrito suscríbete dale me gusta comenta y comparte oye coméntame que otras herramientas utilizas tú a mí me encantaría saber porque bueno me encantan las herramientas chao y y y y